Bueno, yo conocí a este man, y el man pues me pidió el número y yo le dije, a mí no me gusta dar mi número, yo siempre digo que por Instagram, no para tener seguidores, sino para mirar también a mi persona. Sí. Y pues, acabamos de hablar por Instagram, leí mi Instagram, y yo lo vi, porque mi man había ido de Nueva York a un poco de helados, y yo dije, no, moro, uno que ni conoce el mar, yo dije, aquí no es, pero bueno. El man siempre me iba a recoger, pero yo estaba en la casa de mis amigos, o en otro lado no estaba en mi casa. Entonces, él sabía que vivía en su hogar, pero no en qué parte de su hogar vivía. Entonces, un día me dice como, oye, mañana salí mucho, y le dije, obvio, obvio, entonces me dijo como, bueno, ese día hablamos normal, no le envié mi dirección, hasta el otro día que me dijo, oye, pues ya voy a salir por ti, mándame tu dirección. El hecho es que yo se la mandé, supongo que el man miró en Google, vio que me barrió hace una mierda, y me bloqueó de WhatsApp y de Instagram. ¡Sea barica! ¡Uy, sea! ¡Cuatro horas! No te hubieras dejado hablar por cómo hablo. Al muchacho le salía más barato tener una novia en Maracaibo, Venezuela. No, pues imagínate, y el tipo que es que diciendo que yo vivo lejos, que en mi casa ha pegado el viento y se devolvía. Tenaz, Marichis. No, tenaz, Marichis. No, si no, yo le dije, oye, babes. Hola, bebé. Buenos días, bebé, discúlpame de prontamente que te bloqueé. Fue un impulso territorial. ¡Ah! Pero te quiero pedir disculpas. Todo puede ser posible y cambiar, como diría el secretario de Seguridad de Bogotá. No, estoy muy decepcionada contigo porque tú me dijiste que yo vivía muy lejos, que porque a mi casa llegaba Papá Noel como el quince de enero de lo lejos que vivía. Y no. Pues la verdad fue un impulso de bebé, pero creo que me tienes noticias que cambiaste el lugar y pudimos salir. Sí. Y ya se mudó, se trasteó. Y obviamente yo no iba a estar siempre viviendo tan lejos en Suba, entonces yo me trasteé para que me visites. ¡Ay! ¿Y para qué lugar te puedo llegar esta noche a donde te trasteaste? Yo estoy viviendo en Usme, Pueblo. ¡Ah! ¡Sí! Es lejos, es lejos, pero igual es muy bonito y es muy lindo. Bueno, pero a donde sea voy por tu amor. ¡Ay, qué bonito! A donde sea llego por ti. ¡Qué lindo! Es más, voy a ir en carro hasta allá, bebé. ¡Eso! ¿Cómo cree que llegue hasta allá? No, pues llega sin gasolina porque es lejito. Pero mira, te estoy muy decepcionado contigo porque ayer que hablamos tú y yo me dijiste que llovía muy lejos y que no ibas a visitarme por un problema de visión. ¿Cómo así, bebé? ¿Cómo así, Giovannotti, por problemas de visión? ¿Cuál bebé? Es un personaje, no le digas a Giovannotti. Es un personaje, no le digas a Giovannotti por problemas de visión. Sí, ¿qué por qué no se veía gastando tanta gasolina? Luego, bebé, paso por ti. ¿Por qué no traes rosas? Eh, traía un ramo de rosas, pero... ¿Se le marchitó? Se me marchitó. ¡Gol bebé! Ronald, Ronald, espera. Luchito, Luchito, Luchito. Mándame un pico. ¡No, ahorita no! ¡Frente de la cámara! ¡Hola, Ronald! ¡Hola, Ronald! Salgan de los personajes que ya terminó la sección. Bueno, ya, Ronald, mándame un pico. ¡Ah, perdón! Perdón, perdón.